Nosotros trajimos desde la municipalidad a la escuela normal hoy un programa que se llama Mi Primer Licencia, que consiste en el dictado del curso de Educación Vial y de Seguridad Vial para la obtención de la licencia de conducir para los chicos que ya están en el último año del secundario y que ya están en condiciones de tramitar la licencia de conducir. Ellos, si cumplen determinados requisitos de asistencia y de presentación de un trabajo práctico, los que quieran pueden optar también por rendir el examen teórico y eso se les va a entregar una certificación a los que aprueben y que por un año lo van a tener realizado para cuando quieran ir a hacer su trámite en la municipalidad de Paraná. De la experiencia del año anterior, ¿cuánto de la cantidad de estudiantes que participaron hicieron este trabajo práctico, cumplieron con la asistencia y pudieron obtener su licencia? Y aproximadamente un 30% de los chicos que recibieron la capacitación cumplieron finalmente con la presentación correcta del trabajo práctico y rindieron el examen teórico. Hay algunos que también optaron solamente por llegar hasta la instancia de curso y después van y rinden el examen teórico en la municipalidad. Esa está también la alternativa. ¿A partir de qué edad y qué tipo de licencia pueden comenzar a obtener? Bueno, a partir de los 16 años se puede tramitar la licencia para manejar ciclomotores, es decir, las motos de menor cilindrada, y a partir de los 17 años ya pueden tramitar la licencia con autorización de los padres para manejar automotores también. ¿Cuál es el error que usted observa y qué es lo que más saben? Por ahí están muy convencidos de que hay conductas que se ven en la calle, de que se hacen de esa manera porque todos la hacen así y que cuando hacen el curso ve que en realidad no es tan así. Como por ejemplo, hay mucha gente que está convencida de que se pierde la prioridad de derecha para el caso de un vehículo que tiene un badén en el frente. Y cuando analizamos la ley, eso no es tan así. Hay muchos chicos que piensan de que uno puede dejar el vehículo estacionado en un lugar prohibido o en doble fila siempre y cuando lo ponga con balizas. Cuando la ley tampoco nos habilita que estacionemos en un lugar prohibido por más que pongamos baliza. Muy interesante porque hay que recalcar mucho la responsabilidad social que tiene cada uno. ¿Cuántos años tenés? 17. 17. ¿Podés ya tener la licencia con permiso de tus mamás? Sí. ¿La tenés? No, pero ahora gracias a esto la voy a hacer. ¿Sabés manejar? Sí. ¿Cuántos años tenés? 18. 18. O sea que ya manejaste, eres tu licencia. Sí. Perfecto. ¿Y cómo es para vos la calle? ¿Cómo ve un adolescente, un joven al resto de los conductores y a ustedes en particular? Y la verdad que es bastante complicado el hecho de ser bastante chico también, pero hay que adaptarse y es difícil manejar. Es difícil manejar y adaptarte a la gente porque normalmente para nada tenés que manejar para los otros en vez de para vos, digamos. Pero bueno, yendo despacio, lento o tranquilo, llegás igual. Gracias. 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 Gracias.